Atendamos bien al cliente para vender más. Con el curso Ventas y Atención al Cliente de Aprendamos, conocerás todo sobre cómo convertirte en un vendedor profesional. Transmisión, sábados y domingos a las 7 horas, por tu canal favorito y su reprise entre semana. Inscríbete gratis a partir del 27 de febrero, presentando la copia de tu cédula de identidad en la biblioteca municipal, en el camino más cercano a tu hogar, o en el Centro Tutorial Fundación Ecuador, Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, número 100, y calle Segunda Este. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.